¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! 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 ¡ Con una sonrisa triste Es este blues podrido Me hace sentir feliz Elvira Me gusta estar al sol Todo el día, todo el tiempo Me gusta estar al sol Elvira 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 Todo el día, todo el tiempo Me gusta estar al sol Elvira 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 Cuando el día, todo el tiempo Me gusta estar al sol Elvira 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 ¡Gracias!